Lo hice mal. No debí dejarme llevar por los sentimientos. No debí haberle hecho eso a Ashley para empezar. Ella es muy joven. Además, es empleada de la mansión. Debí haber cuidado más mi comportamiento. No debí dejar que llegáramos a este punto. Lo que más temo es lo que pueda pasar a partir de ahora. No debí dejarme llevar por los sentimientos. No debí dejarme llevar por los sentimientos. No debí dejarme llevar por las manos porque no nadieicembre. No debí dejarme llevar por los sentimientos. Asli Asli Hay que quedarnos así, otro loco Mi madre podría venir Déjame cinco minutos más Solo cinco, por favor Gracias por ver el video